¡Chau! Obviamente muy atentos al lanzamiento de este álbum de Jay Cortez Que pues viene con un sencillo ni el hijo de madre Porque está al lado de Anuel Esto tiene que ser una apuesta muy muy grande Pero bueno, antes de comenzar Nick ¿A dónde debe ir la gente? Bueno, contarles que tenemos los favoritos de la semana Animal Canciones recomendadas de todos los lanzamientos que hicimos en la otra semana En nuestra cuenta de Instagram Arroba Animal Records con Y para que nos sigan ya mismo Tomen su teléfono móvil, su computador, lo que sea Y pinchen el link del comentario pineado y síganos en Instagram Ya los esperamos Y bueno, sencillo de lanzamiento de Timeless Es una canción llamada Ley Seca con Anuel Por fin salió así como madre disco Yo, ah, Jay Cortez está subiendo como dos años con eso en el disco Que no, que Timeless Aparte de tocar así como Jay Que Timeless Epa Epa Papá Ese coro lo hizo Anuel Como así de la misma melodía Falta no el oírle esto Esto, esto es, está en toda la mitad de Quiere Beber y Da Kitty Totalmente Algo que tengo que decir es que el beat me parece supremamente novedoso Sí Suena diferente Sí, va pintando muy novedoso Vamos a ver cómo revienta, pero por esto Papá Chao 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 Que palo, huevón No, y este asunto de que se acabó la ley seca pues que tendrá también que ver con la pandemia Y que se acabó el asunto de esto Y ya la gente está rumbeando O sea, se volvió a abrir el mundo Y pues que salga este tema tan fresco para el momento actual del reggaetón Esto tiene muchas pintas de hacer un palo mundial En cuanto al beat pasa algo muy curioso y es que es como bastante rápido para hacer un reggaetón Es muy ambiental el beat Que es muy Da Kitty Que sí, que es muy Da Kitty Pero no llega al nivel como tan haucero de Da Kitty Sino que tiene un dembowcito como más Está muy chimba No, pero está muy, muy chimba Muy chimba ese tema Está muy cool Yo tengo que decir algo Que te engonce Y es que el momento J Cortés Tú estás dura sin ir al gym El huequito después del primer coro Yo quería un momento J Cortés más potente Pues es que yo creo que Él quiso como medio frontear con su nombre Y la vaina y fue lo que se la acomodó Que el Bugatti Sí, no fue tan memorable Pues es más personal No con el que tanto con Mazal Pero es que no tuvo como ese momento Que digamos en 9-11 remix Y tuvo unas aperturas duras Tú tranquila Que ya yo te de Sí Está bien empeliculador Yo le tengo que dar a J Cortés Una cosa muy inteligente que hizo Y es que Bad Bunny no se quiso apoderar Del territorio de Da Kitty En el musical Sí Dijo no, pues no, no sé Ya yo saqué este tema Y se pegó Y una chimba Y J Cortés Y J Cortés dijo Ah, ok Pues yo estaba en ese tema Y la gente de alguna u otra forma Me va a reconocer mucho Por este tipo de sonido Voy a coger y a exprimirlo Creo que Bad Bunny es hecha por J Cortés Claro, pero pues La gente reconoce más Bad Bunny dentro de Bad Bunny Porque pues es del catálogo de él Y Bad Bunny es mucho más grande Pero eso explica por qué pasa Pero muy inteligente Pero me parece que es un movimiento Muy, muy, muy inteligente Que hizo Ya lo hizo pues con este tema Con Skrillex Y ahora este ya empieza a alianzarse Por ese terreno Empieza a apoderarse de su esquina Está pasando bien Que chimba Noel Weón Marica este tema Noel Que amo Asesino de ese cola Noel Durísimo Criminal Oita pues a salir Bueno Tengo que decir que la verdad Me gusta mucho Ver a Noel otra vez Como activo Con canciones duras Como Como que siento que Ah, la gente no había comprado tanto A muchas cosas que había hecho a Noel Pero yo siento que esto Si le puede encantar al Mainstream otra vez Como que Vuelva a tener ese momentum ¿Podríamos decir que A Noel se le pasó la Tusa? No, yo creo que no No estoy seguro 23 preguntas Soltó ese tema Y todos los días Se lo va a hacer Y otra pregunta Así poniendo Uy Se dice ¿Quién habrá producido esto? Voy a buscar ya Uy Eso sí que es demasiado Ya tengo dos Bugattis Pero no eres tú Esas comparaciones Y ahí mostrando el Bugatti ¿No? Que pues creería uno Que es el de Es como el motor Ley seca Apuestas Mira el 16 Si es un motor ¿Quién produjo esta canción? No, no sé Pues Marika No sé Eso tiene que ser No sé Tiny 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 Se fue brin con esto El señor Tiny Siempre rompiéndola en los beats Y en la composición Está oyendo Bastante inmerso Como en el mundo latino Un señor que se llama You Know What You Know What Solo poniendo también esta canción Yo lo conozco Lleva rato Lleva varios temas Ya que ha escrito Anuel Anuel es una chimba Anuel es Todo lo que el reggaetón Es Anuel representa Representa como Un arquetipo del reggaetón Que de verdad Como que Él es Él es Él es a la mitad En la mitad Eso es Es a su esquina No es una esquina Él es El centro El reggaetón Todo Todo Gira En torno Cuando tú juntas el sonido De lo que fue Pues de lo que es Yankee Lo que fue Tengo Calderón Y lo que de repente Para otro lado Fueron Alexis y Fido Es que Anuel es Todo lo que la gente ama Y odia Al reggaetón al mismo tiempo Es impresionante Es como que cuando Los mundos colinas Y dan así Pfff Anuel es el titán Clash Y es Y es Y es Ese beat Huevda Muy huevda Muy huevda Ese beat Es lo mejor de este año Yo creo que En mi opinión personal Este a nivel de Como se hizo Como experimentación Y mainstream Es el mejor beat Que yo he escuchado este año Como a nivel de Está muy duro Y está O sea Y la gente dirá Y la gente dirá Ay no Que este beat no tiene nada Que solo tiene unos packs Pero no La decisión O sea La decisión De hacer Una canción De este tipo A esta velocidad Con cuando O sea Las canciones así De ambientales No las están haciendo A esta velocidad No es fácil Las canciones Que van para Urban Urban House No van por este estilo Sonan muchísimo más alternativas Mientras algo tan simple Como lo que hace Anuel Y que la gente Lo pueda digerir Eso es consumible Para todo el mundo Es para el mismo tiempo Súper diferente Súper propositivo Totalmente Eso es muy difícil De lograr Y corte 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 Tiny genio Tiny Leyenda Histórico Madre Tiny Posicionándose Nuevamente Lo hemos dicho En todas las reacciones Por aquí lo repito En verdad La versatilidad Que tiene a Tiny A un alto nivel Es impresionante Es el productor Más versatil Del reggaeton De la historia Del reggaeton Del género No hay nada que hacer Tú vas a hacer Desde No sé Dakity Hasta la de Caliuchis Telepatía O sea No sé Ese hombre Ese hombre Tiene todo mi respeto Admiración Bueno Voy a tirar Un comentario Me parece que Que es una canción Pues muy 10 de 10 Está muy sólida Muy bien armada Innovadora Está en el ambiente Jake Cortés Anuel Está perfectamente También como involucrado En la canción Tiene las piezas Que la gente ama Alguna otra forma De ambos artistas Y pues como que Llegarse intermedio En la parte propositiva Y yo creo que Puede venir siendo Pues es difícil Que este tema pase No me conoce Porque no me conoces Un clásico El reggaetón Pero puede venir siendo Tal vez el segundo tema Más grande Del catálogo De Jake Cortés Del catálogo No Dakity Porque no es del catálogo Ni fiel Del catálogo De Jake Cortés Me parece que puede Tiene el potencial Tiene el potencial De volverse Por lo menos No sé Es muy difícil superar No me conoce No creo que lo vaya a hacer Pero si tiene el potencial De ser la número 2 Por lo menos la número 2 Si yo estoy de acuerdo Es un tema muy redondo Pero bueno Recuerden que la opinión Que más importa en este canal No es la mía No es la de Nick No es la de Cer Sino la de cada uno de ustedes Allá en su casa Amantes de la música Entonces si les gustó Este video Denle su like Si no Denle su dislike Pero nunca olviden Ir acá abajo Al botón rojo De suscribirse Para que estén pendientes De todo el contenido musical Que traemos todos los días Para ustedes Y bueno Desde Bogotá, Colombia Yo soy Nick Malo Yo soy Pop Machine Hasta luego Hasta luego Chao Bye Hay que eso le va